... Sin agua, no hay vida. Esta gestión tiene la decisión política de dar una solución definitiva al problema histórico de la provisión de agua corriente en Arroyito, la Curva y el Fuertecito. Planificamos una respuesta estructural que implica una gran inversión durante 2021, un nuevo pozo de agua para lograr una mayor provisión y acceso igualitario para cada familia. Responsabilizando los grandes consumos de este recurso escaso por primera vez en la historia. Una solución integral con un mínimo esfuerzo mensual. Buenas noches a todos. Gracias a los que acompañan para compartir, a las instituciones, lo que haríamos hacer, el sentarles luces de este árbol que significa la integración de nuestra ciudad, de todo lo que significa la Navidad, el sentimiento de Jesús en lo religioso y en la vida de cada uno de ustedes y que este árbol, que no hemos visto desde el área de San Francisco, que se ha construido con mucho esfuerzo en este año tan difícil. Por eso, más allá de los formalismos y de cómo estemos dispuestos por los protocolos, lo que significa que cada uno de los barronitenses puedan compartir esta Navidad y es que el próximo año que sea de bendiciones, que sea de agradecimiento, porque a pesar de lo difícil que ha sido este año, nos hemos dispuesto, pero no es cara nada, ni mucho menos, la pelea contra el virus, contra la pandemia, pero es que el esfuerzo de todos realmente ha valido, más allá de que sin duda cada uno, muchos de nosotros hemos perdido, seres queridos, quiero que la Navidad y quiero que el deseo de cada uno de ustedes es lo más importante, que es la salud, que es la vida, que es la familia, lo podamos concretar en este lugar que es el centro de la ciudad y que los barronitenses nos podamos sentir parte de esta ciudad que es la más hermosa del mundo y que sin duda es la que representamos a cada uno de nosotros. Sentirse parte de esta ciudad tiene que ver con querer en el lugar donde vivimos, en el lugar donde nacimos mucho y los cambios de la vida que sin duda han sabido, la ciudad lo ha sabido conviviar y que también lo han sabido hacer para hacerse parte de esta ciudad. Que la Navidad que se nos viene, que las fiestas que se nos vienen, la podamos compartir en familia y que lo más importante sea la salud. Y ese es mi deseo y el deseo de cada uno de ustedes o de cada uno de los barronitenses se pueda concretar a través de este árbol simbólico que queremos compartir en el sentido que apenas esté dispuesto Norber, Fabián, los electricistas que junto con Neve y un área de compras que también sabemos que trabajamos mucho para poder llegar con el tiempo. Entonces, agradecemos a todos la presencia y que que enciendan el árbol y que lo transformemos en un gran aplauso. Acá nos acompaña el Padre Gabriel está por llegar con el pastor Ferreira, el pastor Zahí. Queremos que todas las religiones, todos los creedos, todas las personas de Reducto nos podamos sentir parte. Muchas gracias. 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 Gracias.